Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se encuentran enfrentados por la encuesta que sintúan al expresidente Leonel Fernández por encima de Gonzalo Castillo. Nuestra compañera Katia Alcántara nos tiene la historia. Los seguidores del expresidente Leonel Fernández, además de afirmar que esta puntuación ratifica a su candidato como ganador, cuestionaron la participación de funcionarios a favor de Gonzalo Castillo. 17 encuestas han confirmado que el presidente Leonel Fernández el 6 de octubre va a ganar con más de un 80%. Este es la encuesta número 18 que establece que nuestro líder y presidente Leonel Fernández no tiene competencia objetiva a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Pedir una licencia y que esa licencia se ejecute de manera real, porque de lo contrario estaría violando la ley de función pública. O todos, o casi todos, presidentes de intermedio y presidentes municipales no conozcan ni siquiera el despacho de esos funcionarios. Y el sentir de la población y de los plebeístas de rechazo absoluto a esos funcionarios. Sin embargo, otros dicen lo contrario, aseguran que cuentan con la puntuación para hacer ganar a Gonzalo. Mira lo que me manda decir, que al hacer la encuesta, todos le dijeron, todos esos beneficiarios de la tarjeta Solidaridad, le dijeron que se queden con su tarjeta, que nosotros no vamos con Gonzalo. Mírelo ahí, esa es la prueba de que el pueblo está con Gonzalo. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana estamos todos unidos en Azoa, todos a una, con Gonzalo Castillo. Entonces en Azoa no hay forma alguna de que no puedan ganar. Esta es la encuesta número 17 que se hace en el año y en la mayoría de ellas sitúa a Leonel como el ganador de las próximas primarias. Katy Alcántara les informó.